Aquí, Melina, quería que yo le hablaras sobre el abordaje del paciente con mielomeringocelos, específicamente estos pacientes adolescentes que a veces vienen a nuestras prácticas. No tengo ningún conflicto de interés. Mis objetivos para esta noche probablemente es repasar los fundamentos básicos pertinentes a los defectos del tubo neural. Para poder hablar de adolescentes, tenemos que básicamente tener un poquito de conciencia sobre los conceptos básicos y fundamentales, comparar las diferentes presentaciones de los defectos del tubo neural y sus posibles complicaciones y comorbilidades, evaluar cómo el manejo y abordaje impacta la función y las consecuencias a largo plazo, específicamente calidad de vida, establecer modos de manejo que incluyan prevención, intervención temprana, tratamiento, intervención multidisciplinaria para optimizar la función e integración, que es súper importante en esta población. En términos de epidemiología, porque es importante hablar sobre mielomeringocelos y la espina bífida, es que es la segunda discapacidad más común en la niñez. En los Estados Unidos, estos son números que tengo en los Estados Unidos, es bien difícil tener números de Latinoamérica como tal y cada país diferente, tienen datos diferentes y formas diferentes de reportarse. Pero en los Estados Unidos vemos aproximadamente 3.000 embarazos por año en que tienen acefalia y espina bífida. La prevalencia en términos de población en los Estados Unidos es más baja en las poblaciones negras y asiáticas y es más alta en los latines y los hispanos. Estas diferencias en grupos étnicos pueden verse por hábitos alimenticios que son diferentes de un grupo cultural a otro, también las prácticas de utilización de suplementos vitamínicos y también entonces el conocimiento de cómo la nutrición puede impactar y tener efectos en el embarazo. Ha habido una disminución en la prevalencia y la incidencia de espina bífida en los Estados Unidos y a través del mundo en países desarrollados. Y esto ha sido asociado por la suplementación mandatoria con ácido fólico, también los avances en ultrasonido, la disponibilidad de exámenes clínicos para detección temprana y pues también acceso a terminación de embarazo por causa médica, específicamente en países que la terminación de embarazo es legal. La causa de la otología es multifactorial en términos de nutrición, la ingesta de ácido fólico es uno de los factores más importantes. Por eso cada mujer que es de edad fértil debería estar tomando 400 microgramos al día. Las mujeres que tienen historial, ya sea historial personal, de un defecto de tubo neural, ya sea una fina vista oculta, como una abierta, o historial familiar debería entonces tener 10 veces más, 4.000 microgramos al día. Y cualquier mujer de alto riesgo, ya sea diabetes, medicamentos que están asociados con eso, también debería tener una ingesta mucho superior para tratar de balancear los efectos. También entonces tenemos los componentes genéticos. Se han visto componentes genéticos que están asociados al metabolismo de folato y al metabolismo de homocisteína. Específicamente en los grupos latinos que se han hecho investigación, hemos visto asociación específicamente con una mutación, la reductasa del metiletidrofolato. Y también entonces hemos visto que hay una prevalencia a veces un poquito más alta en las trisomias 21 y 13. En términos ambientales, también está asociado la hipertermia, específicamente durante el embarazo temprano, tener una fiebre alta, usar sauna o los hot tubs, así que nos recomendamos que si estamos pensando que estamos embarazadas, usar estos implementos. También trabajar con solventes, ya sea su producto de desinfectantes en agua potable, solventes orgánicos, pesticidas, compuestos aromáticos policíclicos, ingesta de folato baja, obesidad y diabetes maternal, y entonces algunos medicamentos que impactan o interrumpen el metabolismo de folato, como el ácido valproico, la terapia antirretroviral altamente activa, que lo vemos en combinaciones del VIH, la isotreintoína que utilizamos para el acné, el metoterexato, el etritenato, que usamos para el psoriasis y otros medicamentos que han estado publicados en la literatura. El cierre del tubo neural ocurre usualmente alrededor de los días 21 y 27, después de la concepción, y en este momento no se conoce el mecanismo exacto de la interrupción. Sabemos que en términos de menomeningocelo, la esquina bifida abierta, el defecto abierto básicamente expone el tejido neural al fluido amniótico crónicamente durante el embarazo, y entonces esto causa hemorragia dentro de la médula expuesta, y entonces esto lleva a la muerte neural. Y por eso es bien importante la detección temprana, la detección prenatal, usualmente hacemos una prueba cuadrúpera en el segundo trimestre, que incluye la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, el estriol y la nivina A, y también entonces hacemos ultrasonido para verificar hallazgos que están asociados entonces a la esquina bifida, como el signo del limón, que podemos ver en la imagen de alta derecha, pueden ver que se ve bien bonito el limón en eso, y entonces el signo del plátano, que está entonces en la imagen baja izquierda, que usualmente básicamente son los hallazgos relacionados con los hemifragios cerebrales que están siendo comprimidos posteriormente. ¿Está reportado en la literatura? Sí, podemos ver también esto en resonancia magnética. No obstante, el acceso es difícil la mayoría de las veces, inclusive en los Estados Unidos, es más caro, y realmente en términos científicos no se ha demostrado mayor especificidad en identificar entonces la espina bifida. Entonces, en el ámbito neonatal, cuando tenemos específicamente la espina bifida abierta, el parto debe ser por cesárea, un centro de alto riesgo. Voy aquí a presentar las opciones para tener mejor potencial, mejor impacto en la función, en los resultados, específicamente que tenga acceso a un neurocirujano pediátrico con experiencia. El manejo de las lesiones es bien importante, específicamente durante el periodo del parto. Queremos entonces proteger la lesión con posicionamiento del niño y curación entonces de la lesión abierta. Porque el cierre entonces del defecto va a ser en tres fases, porque no queremos cerrarlo rápidamente, porque eso, básicamente, la hidrocefalia puede empeorarse. Uno quiere que el flujo cefalorraquidio se estabilice antes de cerrar la lesión completamente y por eso se deja la lesión abierta por un tiempo y por eso se hace en tres fases diferentes. Y este abordaje neonatal es específicamente para las metas de reducción de riesgo de infección, preservar función neurológica que existe y disminuir la deformidad, específicamente en pacientitos que se presentan con quiboscoliasis severa. Muchos hemos escuchado de la cirugía prenatal, inclusive cuando yo estaba en la escuela de medicina, me acuerdo de esta foto, salió en la revista, yo creo que en Live de Magazine, algo así, y por cinco segundos quise ser cirujana fetal. La fisiatra en mí no pudo con eso, pero lo pensé por cinco minutos. Es algo que se ha estudiado específicamente en los Estados Unidos. Estuvimos el Moms Trial, que fue un periodo de investigación que la cirugía se podía nada más conseguir a través de ese periodo de investigación. Veo el chat. Melina, tú te encargas del chat, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer. Sí, sí, nosotros vamos a leer las preguntas al final. Ok, listo. Es que me estaba popping acá y no quería estar. Ok. La disponibilidad está un poquito más abierta en términos de cirugía prenatal, pero son pacientes bien específicos que son identificados. Usualmente en los Estados Unidos las futuras madres, los futuros padres nada más tienen acceso en centros multidisciplinarios súper especializados en la nación. Aquí en Houston tenemos uno. Los resultados han demostrado que los pacientitos que tienen cirugía en el periodo prenatal tienen una mejor función cognitiva y reducción en riesgo de hidrocefalia y por lo tanto la necesidad de derivación ventrículo-peritoneal. Pero la cirugía prenatal, a pesar de que es uno de los avances más importantes en la historia de tratamiento de efectos congénicos, es un procedimiento extremadamente complejo y para alcanzar los resultados requiere contar con una vasta experiencia. las madres que optan por esta cirugía tienen que recibir atención sumamente especializada, tienen que ser coordinadas cuidadosamente desde el momento de diagnóstico durante la cirugía de reparación, el parto y el periodo de atención posterior del bebé porque los riesgos son importantes conocerlos y pensar en ellos. Las mamás se ponen en el parto prematuro, hay riesgo de infección tanto para la madre como para el feto y entonces también puede causar daño adicional neurológico. En términos de tipo de defecto de tubo neural pues tenemos la espina bífida oculta que es la espina bífida cerrada y en este tipo tenemos un defecto de hueso usualmente es un hallazgo incidental en la literatura decimos que hay de un 5 a casi un 40% de personas que pueden tener una espina bífida oculta una presentación que es clínicamente pertinente a veces es muy rara hay veces que pueden tener lesiones dérmicas ya sean como manchas de color vinoporto lunares en vellos localizados a nivel lumbar pedículos o apéndices unos rabitos hay veces que uno ve orificios en la espalda uno puede ver este anclaje medular y por lo tanto alteraciones gastrointestinales urinarias no obstante usualmente no hay hidrocefalia y no hay malformación de tipo chiari entonces tenemos la espina bífida quística o la espina bífida abierta y hay varios tipos de espina bífida abierta tenemos el meningocelo que es cuando nada más hay afectación de las meninges usualmente estos pacientes tienen un examen neurológico normal no hay hidrocefalia no hay malformación de chiari y la incidencia es menos de un 10% en términos de meningomiel o celo pues entonces tenemos afectación de las meninges y la médula esta es la más común y si vamos a ver hidrocefalia y malformación de chiari tipo 2 vamos a ver anomalías en exhalo motor y sensorial vamos a ver alteración urinaria gastrointestinal y 75% usualmente afecta en los segmentos lumbosacrales yo solamente incluyo aquí también hay veces que eso nos olvida el síndrome de regresión caudal es un tipo de defecto de tubo neural inmigración usualmente estos pacientitos tienen ausencia del sacro y porciones de la espina lumbar usualmente es asociado con diabetes no gestacional pero diabetes materna y los hallazgos podemos ver seringomelia estonocidiano rectal anomalías renales anomalías genitales externas problemas cardíacos tienen usualmente parálisis completa de los miembros inferiores y pueden tener entonces presentarse con contracturas o tipo artrodiposis usualmente la presentación clínica de la espina bifida pues vamos a tener variación en los trastornos sensoriales y motores para la parálisis usualmente de tipo de neurona inferior y entonces vamos a ver también que la mayoría de los pacientitos van a tener trastornos de filtres y disfunción gastrointestinal urinaria de tipo neurogénica en todos los niveles pues porque es inervación distal cuando estamos hablando entonces de la espina de la espina abierta podemos tener el nivel alto de eso cuando hay afectación de la espina dorsal o torácica entonces pues vamos a tener inervación parcial de los músculos intercostales y abdominales y eso el pacientito puede presentar con insuficientas respiratorias también la mayoría de estos pacientes van a presentar con quifosis o quifoscoliosis y van a tener parálisis y deformidades en los miembros inferiores usualmente van a tener lo que decimos como en forma de rana el posicionamiento de las caderas va a ser en rotación externa con flexión de la cadera y abducción usualmente entonces también las rodillas están flexionadas y usualmente presentan con pie equinobaro el nivel medio usualmente cuando entonces tenemos afectación de las lumbares altas yo me confundo con alto medio medio alto pero el nivel medio es cuando se presenta con lumbares altas y en estos pacientitos tienen flexores y aductores de la cadera porque es su innervación L1 L2 pueden tener extensores de las rodillas pero parciales y no completamente fuertes y las deformidades entonces que vemos asociados con lumbar alto como tenemos flexión y aducción de la cadera pero no tenemos extensión y abducción de la cadera usualmente estos pacientes presentan con una dislocación paralítica temprana esto lleva también entonces a oblicuidad pélvica escoliosis y deformidad equina relacionada a la gravedad por la parálisis de posicionamiento el prognóstico de marcha en estos pacientes que usualmente pueden caminar en la niñez temprana con férula y equipo asistivo usualmente la marcha no se mantiene hasta la adultez por el gasto energético que conlleva el nivel bajo entonces son las lumbares bajas L4 L5 en estos pacientitos tenemos flexión y aducción de la cadera y entonces le añadimos también la extensión de la rodilla por inervación de L4 estos pacientes pueden tener entonces activamiento de los glúteos ya sea parciales o flexores de la rodilla o flexores plantar ellos van a presentar con debilidad de abductores y extensores de la cadera las deformidades entonces son elongamiento del cuello femoral que es la coxa valga displasia cetabular estos pacientes también pueden presentarse con dislocación de cadera pero va a ser tardía por la displasia cetabular no va a ser temprana por el imbalance muscular que tienen y entonces el pie usualmente como tenemos un anterior tibial sin oposición vamos a tener un pie calcáneo ovaro nivel sacral tenemos flexión plantar activa movimientos de base parcial y entonces la deformidad usualmente son debilidad de los intrínsecos vamos a ver un pie con un arco alto un pie cabo y entonces también podemos ver agarros también todos los dedos usualmente yo uso esta tabla para básicamente darle el nivel motórico nivel funcional al paciente hay personas que también usan el asia porque entonces eso nos da la función por músculo este es un poquito más descriptivo en términos de qué músculo el paciente tiene con activación completa versus parcial etcétera para entonces realmente ver dónde está funcionando el paciente porque tenemos que recordar que dónde está la lesión anatómicamente no implica en que eso va a ser el nivel funcional o neurológico del paciente como tenemos afectación de la sensación puede ser obsesión completa o parcial o de diferentes modalidades usualmente estos pacientes pueden presentar con úlceras de depresión y una de las cosas que quiero que hagan esta noche mientras estoy presentando es pensar en la carga de enfermedad o de la condición si cualquiera de estas cosas que presentamos no se maneja apropiadamente en términos del periodo de la niñez los pacientes pueden presentarse con úlceras depresión pueden presentarse con quemaduras yo he tenido muchos pacientitos que se presentan con quemaduras de las piernas ya sea en la espalda baja perineo tobillo del pie los muslos y estas lesiones tienden a recurrir se infectan y se sanan lentamente inclusive cuando no hay infección se sanan bien lentamente por la afectación también vasomotora que tienen estos pacientes y también a los niños no los para nada así que cuando se quieren mover se van a mover y hay veces que se mueven aunque la coyuntura la destruyan completamente así que estos pacientitos pueden presentarse específicamente los que no tienen o no utilizan pérulas apropiadamente con artropatía de charco que puede también ser cosméticamente se puede afectar y funcionalmente a largo plazo en términos por sistema como estos pacientes se afectan y cosas que podemos ver durante la niñez específicamente en la adolescencia podemos ver médula anclada usualmente tenemos un tejido cicatricial o una fibra que entonces ancla la médula y hay veces que entonces cuando el niño crece entonces pone estrés en la médula esa tracción del cono medular y la cauda equina usualmente es la segunda causa más común de deterioro neurológico en espina bífida usualmente como se diagnostica hay veces que uno tiene que tener un alto nivel de sospecha porque hay veces que los síntomas son bien leves y hay veces que inclusive pueden afectar la función un poquito bien porque el paciente tenía debilidad de motoneurona inferior y ahora de repente tiene un poquito de espasticidad y eso hace que el paciente use esa espasticidad funcionalmente pero puede haber deterioro de fuerza del miembro inferior usualmente también puede presentar con dolor de espalda cambio de hábitos de defecación y orina por ejemplo el paciente tenía un programa fecal o un programa de manejo de vejigo neurogénica estable por año y de repente empieza a tener muchos periodos de incontinencia o lo contrario que ahora de repente está estreñido y está aguantando demasiado etcétera cambios en marcha y pues contracturas de miembro inferior se diagnostica por con resonancia magnética y el tratamiento de cirugía en términos de cirugía no obstante usualmente la mejoría la vemos más en el manejo de dolor los pacientes que se presentan con afectación funcional como problemas de marcha etcétera hay veces que pueden mejorar pero no mejoran automáticamente luego de la cirugía hay veces que necesitan rehabilitación inclusive hay veces que tenemos que admitirlos para rehabilitación después de la cirugía de desanclaje para optimizar entonces su función nuevamente también entonces también se pueden presentar con seringomigelia hasta 40% de los pacientes pueden tener esta cavidad tubular en la médula espinal usualmente conlleva más de dos segmentos se presenta con cambios en función por encima de la lesión hay veces que uno puede encontrar Huffman y ya y después entonces seis meses más tarde el paciente dice que está dejando caer las cosas que piensa que está un poquito más débil está teniendo problemas de transferencia cosas así en pacientitos más pequeños hay veces que vemos un enlentecimiento del desarrollo motor grueso fino y una de las cosas que para mí es lo que me hace pensar más en seringomielia es que hay veces que el paciente presenta con coliosis a veces temprana y hay veces inclusive la progresión es espectacular cuando eso pasa yo tengo que hacer una resonancia magnética porque hay alto nivel de sospecha de que ese paciente tiene una seringomielia o un anclaje si el paciente tiene seringomielia entonces el tratamiento sería cirugía con derivación entonces seringopleural en términos de cerebelo y el rombocéfalo pues la mayoría de estos pacientes van a presentar con malformación de quiaritipo 2 un 80 o 90% dependiendo del nivel de lesión esto está asociado con hidrocefalia y los síntomas entonces son por disfunción del tallo cerebral especialmente en 20% de los pacientes esto es súper importante si se están presentando con disfunción del tallo cerebral porque esto puede llevar a compromiso vulvar que es odisfagia cambio de tragado anomalías de movimientos extraoculares compromiso respiratorio apnea hemiparece tetraplegia y esta es la causa mayor de muerte en pacientes con espina bífida la hidrocefalia se puede ver en 95% de los pacientes y usualmente necesitan derivación aproximadamente 60 pero eso depende o está asociado con el nivel de la lesión por ejemplo si el dirafismo espinal es torácico 100% de esos pacientes van a necesitar derivación pero si entonces se acrere aproximadamente un 60% van a necesitar derivación los síntomas van a la presentación de síntomas va a va a depender si el pacientito tiene la fontanela abierta o cerrada cuando la tiene abierta como yo digo que estos pacientitos tienen su propia válvula de escape porque se puede entonces expandir y entonces vemos que estos pacientes se ponen macrocefálicos con aumento de circunferencia craneal tenemos una fontanela abultada tensa tenemos este pero también entonces podemos tener cambios de alimentación letargia crecimiento deficiente y si se me están poniendo los ojos como en puesta de sol uno tiene que manejar este paciente aquí en la foto podemos ver que el pacientito está mirando hacia abajo esa es la puesta de sol cuando tenemos entonces fontanela cerrada es como entonces la presión alta intracranial entonces lo vemos en los adultos que es el dolor de cabeza náuseas vómitos irritabilidad cambios en comportamiento falta de equilibrio visandoble papiledema etc la triada de gushing la aprendimos en la escuela de medicina y es cuando tenemos la triada de hipertensión baradicaria y respiración irregular manejo de emergencia o te la vas a ver negra el tratamiento es la derivación ventriculoperitoneal y en los Estados Unidos no se ve como es en Latinoamérica hay muchos pacientitos que no están teniendo derivación porque entonces tienen acceso a la cirugía de ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo en términos en términos urológicos vemos vejiga neurogénica usualmente no está relacionada con nivel de lesión por el inervamiento distal puede presentarse con hiperreflexia con reflujo vesipuletral o con una vejiga agredanda diflácida el tratamiento las metas queremos preservar función renal continencia social y normalizar el estilo de vida o continencia social usualmente estos pacientes van a necesitar sondeo intermitente limpio anticolinérgico hay veces que podemos utilizar toxina de botulismo intravesical especialmente cuando el paciente tiene hiperreflexia del detrusor que está llevando a reflujo severo y estos pacientes hay veces que se pueden beneficiar de cirugía tanto como un aumento de vejiga un estomago de continencia como un procedimiento mitrófano usualmente opuesto a los pacientes que por ejemplo tienen una lesión medular pura traumática etcétera que uno puede ver continencia aproximadamente a los 6 años usualmente los pacientes con espina bifida no tienen continencia hasta los 10 o 15 años y vamos a hablar un poquito más tarde sobre por qué pero estos pacientes entonces uno tiene que hacerle laboratorios anuales verificar la creatinina pero específicamente la cisteína C porque la creatinina puede estar falsamente baja en estos pacientes por la atrofia muscular ecografía anual para asegurarnos de que no hay hidronefrosis o cambios médicos renales de insuficienta crónica y hay veces que necesitamos entonces una tomografía renal para entender realmente la función el intestino el intestino neurogénico si tenemos afectación sacral el ano va a ser atónico y se va a ver completamente abierto con ausencia de respuesta cutaneal reflejo anal y ausencia de sensación cuando la lesión está sobre el E2 entonces tenemos un reflejo anal intacto y entonces sí podemos tener tono rectal esto va a afectar el tipo de programa fecal que a veces uno utiliza de norenas de motoneurona superior versus inferior pero como quiera van a necesitar un programa de defecación con ya sea enema de cono supositorio mini enemas etcétera en los Estados Unidos y algunos países estos pacientes podrían beneficiarse y tener acceso a cirugías como una enema anteregrada continente y a los pacientes que realmente tienen defectos sacrales que pueden tener sensación parcial hay veces que se pueden beneficiar de manometría anorectal y bio retroalimentación para ayudar a optimizar su función de fin etcétera y nuevamente la continencia usualmente en niños ¿no? en niños neurotípicos usualmente los niños pueden dejar de usar pañal justo antes del preescolar alrededor de los años de tres y cuatro años pero estos pacientes tienen mucha dificultad en desarrollar continencia inclusive a veces con programas de defecación entonces aquí les incluyo una fotito de por si acaso ven un paciente que se presenta clínica adolescente que tuvo alguna cirugía hay veces que uno lo que ve es un puntito un estomita ya sea en la pared en la pared del abdomen o justo en el ombligo ¿ok? pero eso uno realmente a veces no sabe qué es lo que significa eso eso puede ser porque tiene el mitrófono o porque tiene una cirugía de enema retrograda así que es bien importante el historial problemas ortopédicos pueden presentarse con escoliosis y quifoscoliosis especialmente las lesiones torácicas básicamente 100% estos pacientes van a tener problemas niveles lumbosacrales no tanto porque esto es importante porque va a cambiar el balance de sentarse la distribución anormal de peso eso aumenta el riesgo de úlcera puede llevar a compromiso de capacidad respiratoria cambios funcionales dolor problemas de imagen impacto en la marcha también y pues el tratamiento usualmente pues es cirugía específicamente sí el ángulo de COVID más de 45 grados y si el nivel de desarrollo apropiado yo mencioné que se puede ver dislocación o luxación de cadera y displasias tabular especialmente por la ausencia o debilidad de los extensores de la cadera de los aductores hay veces que si es unilateral uno puede conseguir que un ortopeda le haga cirugía especialmente si está afectando la función la mayoría de estos pacientitos que tienen luxaciones y dislocaciones no tienen mucha función bipedestal pero es algo que se puede discutir con el cirujano las contracturas de los flexores de cadera usualmente uno quiere que estos pacientes tengan posicionamiento de decubito prono por lo menos 30 minutos dos o tres veces al día mientras más de panza mejor porque entonces uno puede estirar los flexores de la cadera si es muy severa entonces el tratamiento sería cirugía con liberación de tejido entonces las deformaciones de rotaciones que pueden desarrollar también por cómo ellos se mueven usualmente hay veces que por la debilidad tienden a rotar las piernas en extensión y desarrollan entonces deformidades de rotación y si necesitan cirugía sería entonces una cirugía ósea pero uno siempre tiene que pensar no en lo cosmético sino en lo funcional con contractura de rodillas en flexión usualmente uno quiere prevenirla con estiramiento y posicionamiento si la contractura de más de 30 grados hay veces que se necesita cirugía si el paciente está se puede poner en pie en bipedestal y marcha entonces hay veces que estos pacientes que caminan o son ambulantes el concepto de ambulatory patient no sé cuál es el término que se usa que marchan pueden desarrollar también el genovalgo y entonces necesitan ortosis agresiva usualmente la mayoría de estos pacientes van a presentar con deformidades del pie una a otra yo cargo con mi libro todos los días mi diagramita con todas las diferentes deformaciones en el pie porque siempre me confundo que si yo soy una persona bien visual pero aquí entonces le incluye el diagrama con todas las diferentes deformidades del pie casi 100% de los pacientes van a venir con una deformidad del pie nuevamente no es lo cosmético es lo funcional después que el pie pueda ponerse en una férula para poder entonces tener bipedestación apropiada balance etcétera probablemente no sea necesario una cirugía pero si la deformidad entonces está impactando la bipedestación el posicionamiento pues entonces probablemente necesitas cirugía específicamente antes de los dos años es preferible alergia al látex todos los pacientes desarrollan alergia al látex la ciencia está en que es por exposición o hay algo de que las meninges y el tejido neural fue que se yo expuesto tempranamente por la cirugía de la lesión en el periodo neonatal etcétera importante es pues que tengamos en consideración el síndrome de látex y fruta porque entonces aproximadamente 35% de los pacientes que tienen alergia al látex van a tener proteínas que causan alergia con alguna de estas frutas específicamente el plátano para los puertos si hay algún puertorriqueño nosotros decimos guineo aguacate el kiwi y las castañas pero aquí entonces tengo un diagrama de todas las frutas que están asociadas con el síndrome de látex y fruta la obesidad es algo que yo veo bastante específicamente esto afecta el posicionamiento afecta el equipo afecta la utilización de férulas etcétera va a llevar más fuerza a los miembros superiores puede llevar a riesgo de ulceras tróficas tenemos que tomar en consideración que estos pacientitos van a tener gastos energéticos diarios reducidos van a tener una masa muscular baja y por lo tanto las necesidades calóricas calculadas deberían ser 10 a 20% menos de pacientes no atípicos de esta edad etcétera así que es importante aconsejar a estos pacientes y a sus familias de tener una dieta alta en proteína y fibra y tener una dieta baja en grasa y carbohidratos y tratar de ejercitarse y participar en la comunidad dentro de sus funciones en términos de la rehabilitación pues queremos movilización pasiva de miembros inferiores tan pronto como el niño puede durante el periodo neonatal posicionamiento para minimizar las contracturas utilización de férulas y entonces ejercicio para fortalecimiento el desarrollo motor los primeros 6 meses el desarrollo motor va a ser bastante cerca del normal de los 6 a los 12 meses queremos entonces empujar la movilidad temprana básicamente reflejando o siguiendo el desarrollo normal hay algo bien importante es que la falta de estas experiencias ambientales hay veces que como padres o como familias no saben cómo manejar un pacientito con espina bífida eso puede conllevar a una privación sensoromotora y eso puede tener un efecto potencial del desarrollo estos pacientes pueden desarrollar ciertas apraxias de desarrollo y no es que no pueden hacer ciertas cosas que nunca tuvieron la posición ambiental para coordinar y para tratar de entonces desarrollar estos movimientos etc es importante que la mayoría de estos pacientes van a tener control de cabeza y por lo tanto si el paciente no está teniendo control de cabeza probablemente hay algo más que pueda haber una complicación adicional etc como oficiatra pediátrico nosotros queremos introducir el equipo según la secuencia de desarrollo normal por ejemplo cuando usualmente los niños desarrollan bipedestación es alrededor de un año así que alrededor de un año yo quiero tener un equipo que le ayude a mi paciente a tener bipedestación porque si no le damos estas oportunidades entonces esto lo vamos a ver en la adolescencia el inicio de marcha solamente pasa ocurre a los 18 meses pues entonces yo quiero darle un equipo para que el paciente pueda moverse de alguna forma en la casa etc por lo tanto me gusta mucho la introducción temprana de bipedestales dinámicos ya sea un parapodio aquí también entonces los pacientitos a veces que son muy pequeños para una silla de ruedas así que básicamente muchos de los trapistas y los papás adaptan un posicionador de bebé que se pone entonces una plataforma de madera con ruedas de carriola y entonces el pacientito puede entonces utilizar eso como una silla de ruedas y puede explorar el ambiente y no tiene que estar dependiendo de los papás para la movilidad en términos de nivel torácico va a ser esencial utilizar férulas estos pacientes van a necesitar ortosis para guiar la cadera con suela mecedora a veces hay veces que también pueden tener acceso a una ortosis de marcha recíproca en este aspecto el paciente tiene que tener activación de los flexores de cadera para poder entonces básicamente utilizar el mecanismo funcional de esa férula no obstante los pacientes usan silla de ruedas para transferirse o moverse más comúnmente y eso también es mucho más sostenible en términos de largo plazo en términos de nivel medio lumbar alto para bipedestación acuérdense que estos pacientes van a tener entonces fuerza en los extensores de las rodillas y específicamente este punto es prognóstico porque es el mejor es el mejor punto predictivo para la marcha si el paciente tiene extensores de la rodilla por lo menos antigravedad en términos de fuerza ese paciente tiene potencial para no solamente bipedestación sino también entonces para caminata o marcha estos pacientes no obstante están a riesgo de desarrollar contracturas de los flexores de cadera y los flexores de la rodilla así que es súper importante los aparatos asistivos como andadores muletas para ayudarlos entonces a caminar ya que van a necesitar férulas ortosis de rodilla tobillo-pie que son los cafos hay que corregir la tendencia de la rodilla a doblarse una posición recta porque tienden a hincarse también estos pacientes hay veces que van a necesitar entonces ortosis tobillo-pie un asfo la marcha en casa va a ser funcional la comunidad limitada por efectos energéticos así que estos pacientitos la mayoría van a necesitar una silla de rueda para accesar entonces la comunidad a largo plazo en términos nivel bajo lumbosacral estos pacientes se van a poner en pie y van a iniciar marcha el cruising cuando se están aguantando los muebles alrededor de la edad esperada y van a caminar alrededor de los dos años este deficiencias que uno puede ver en la marcha como van a tener los abductores de la cadera débiles podemos ver la marcha de pato o el tren de Lembert y entonces hay otros pacientes que como tienen entonces débiles los dorsiflexores podemos entonces ver una marcha de pato o el stepage gate para hacer el foot clearance para aclarar entonces el pie mientras marcha estos pacientes van a tener dificultad con bipedestación estática y básicamente se tiene que estar moviendo todo el tiempo porque no pueden el momentum van a necesitar ortosis de tobillo-pie afo y mis favoritas para esta población la mayor de los casos es la ortosis de tobillo-pie con reacción de suelo que es el grafo porque va a ayudar a darnos un momentum de extensión de rodillas y prevenir entonces la marcha de cuclillas estos pacientes van a tener marcha en la comunidad a distancia entonces aquí les incluyo una tabla con los diferentes niveles cuando entonces tienen cuando pueden cuando llegan a la meta en el desarrollo y el tipo entonces también de equipo que tienen que necesitan así que en términos de locomoción los aparatos para ayudar a la marcha usualmente la primera opción durante la primera etapa de entrenamiento va a ser un andador posterior es el preferido porque es el más utilizado por los pacientitos que son mucho más jóvenes especialmente ellos no tienen ningún problema antes de los tres, dos años para usar un andador posterior lo que pasa es que el andador posterior usualmente se ancha mientras el paciente crece y entonces en pacientes adolescentes es algo súper pesado es bien ancho es difícil de entrar por las puertas etcétera así que usualmente no a pesar de que es bien seguro no es súper funcional para utilizarlo a largo plazo queremos trabajar entonces en el balance de sedestación y entonces vamos a identificar el nivel del motor porque como dije los quads los extensores de las rodillas son los que nos van a ayudar a caminar en términos de equipo es importante entender que las prioridades de movilidad van a cambiar con la edad hay veces que cuando son más pequeños son más ágiles son más energéticos y les gusta caminar porque los papás quieren que el niño camine pero entonces mientras van creciendo y ponen peso pueden tener más dificultad manteniéndose y impactando entonces las reacciones con sus padres así que es importante introducir la silla de ruedas para todos esos pacientes que la van a necesitar este temprano la marcha comunitaria funcional usualmente casi nunca uno lo ve en los pacientes torácicos hay veces que hay pacientes torácicos que utilizan mucha férula y andadera o muleta este pero el consumo energético es impresionante así que usualmente uno no ve estos pacientes caminando inclusive cuando son jóvenes les da mucho es bien difícil pacientes con alta lumbar usualmente uno ve ya como en la adolescencia en adultez que unos 30% de estos pacientes van a tener marcha comunitaria funcional los pacientes de lumbar baja usualmente antes de los 15 años vemos que nada más como un 40% tienen una marcha comunitaria funcional pero entonces 95% de estos pacientes los vamos a ver en adolescencia y en adultez temprana que pueden manejar marcha comunitaria funcional y 100% de los pacientes sacrales van a tener marcha comunitaria funcional en términos de función cognitiva hay el problema educativo más común son trastornos de aprendizaje no verbal y los estudios neuropsicológicos nos demuestran que estos pacientes van a presentar con impulsividad con dificultad para concentrarse en tareas con memoria problemas de secuencia organización razonamiento superior flexibilidad mental habilidad de percepción y entonces uno pone todas estas cosas todos estos problemas de organización y ve entonces ay es que por eso es que están teniendo problemas entonces con el programa de continencia ya sea fecal o urinaria tienen mucha dificultad con los conceptos abstractos percepciones visoespacial y eso impacta la coordinación los conceptos temporales niños pero tú tienes que dar el sondeo cada cuatro ellos no tienen el concepto de cada cuatro horas y por qué no que si la úlcera pero te vamos a tener que cortar el pie pero si nunca ha utilizado ese pie funcionalmente pues córtelo así que todas estas cosas nos van a impactar cómo hablamos y cómo presentamos y cómo también entonces definimos las necesidades de estos pacientes y sus familias van a tener afectación en velocidad de procesamiento y también van a tener ciertos rasgos de personalidad cuando uno maneja muchos pacientes con espina bífida como que todos más o menos tienen una personalidad bien similar hay veces que uno piensa que tienen una fortaleza en las habilidades verbales porque les encanta hablar pero después cuando empezamos a hablar con estos pacientitos nos damos cuenta que realmente tienen un síndrome semántico pragmático esto es un lenguaje fluente pero de escaso contenido aquí en Estados Unidos le decimos el cocktail party syndrome estos pacientes te van a repetir las mismas frases van a utilizar frases o dichos comunes van a hablar de temas que no están relacionados o te repiten lo mismo todo el tiempo y así que realmente no hay una fortaleza verbal real tienen debilidades en organización del lenguaje en el contenido abstracto y la complejidad de los temas en términos de coeficiente intelectual la mayoría va a estar dentro de los límites pero van a haber ciertos factores asociados nivel de la lesión hidrocefalia y revisión de la derivación y la malformación que haría tipo 2 mientras más revisiones uno tiene de la derivación indirectamente más bajito va a ser entonces el coeficiente de inteligencia entonces por lo tanto cuando estos pacientitos nos vienen en adolescencia a la clínica nos van a enseñar estos déficits de iniciación flexibilidad mental organización y entonces esto va a estar altamente asociado con los problemas en adquirir estas competencias sociales salidas el dating la vida independiente la motivación para la independencia el empleo uno necesita conceptos abstractos y organización para poder hacer todas estas cosas y lo que estaba mencionando de los problemas de evacuación y defecación no solamente son los problemas de secuencia sino también la incapacidad de darse cuenta de cuáles son las implicaciones sociales en los pacientitos que yo tengo de lesión medular pura por trauma etcétera ellos se sienten horribles a veces cuando tienen un accidente fecal los paciencitos de espina bífida hay veces que no entienden porque uno dice algo mira pero es que no te importa que hueles mal es que no entienden la mayoría de veces no entienden esos conceptos y en la escuela es súper importante específicamente los desórdenes de memoria selectiva porque ellos son incapaces de ordenar información y ponerle prioridad en un orden de clasificación superior y si no eres entonces capaz de seleccionar esa información entonces te pierdes en los detalles y ese concepto en el salón si no hay modificaciones apropiadas educativas van a impactar entonces cómo ellos pueden aprender entonces cómo manejamos todas estas funciones cognitivas porque nos van a impactar biológicamente funcionalmente psicológicamente y socialmente los efectos que entonces tienen la espina bífida en estos pacientes la identificación es crítica uno tiene que evaluar antes de empezar la escuela y si estos pacientitos tuviesen entonces acceso a unos estudios neuropsicológicos uno puede entonces ver cuáles son las fuerzas y entonces cuáles son las debilidades en términos de sus capacidades cognoscitivas para entonces así este ayudar entonces el ambiente escolar uno la mayoría de estos pacientes van a necesitar programas modificados este en términos educativos aquí en los Estados Unidos podemos entonces como la educación se tiene que proveer en el ambiente mero restringido y los pacientes tienen que ser tienen que hacer modificaciones y adaptaciones en términos de estatutos estatales y federales hay leyes para cómodos razonables y entonces estos pacientitos se benefician de un plan educativo individualizado es importante la estructura y la dirección así que uno tiene que ser bien específico bien concreto y bien repetitivo para que el paciente pueda entender y aprender cortar las cosas en pequeños pasos instruir paso a paso y en secuencia una y otra vez y entonces como le dije la educación social es bien importante porque estos son conceptos abstractos que uno tiene y entonces ellos van a tener a veces problemas captando señales sociales que si alguien está incómodo que si lo que uno trata de leer la cara y los objetos de las demás personas a ellos se les pasa por encima y la utilización de recursos hay veces que las familias no saben cómo utilizar los recursos y los pacientes menos hay guías y recursos disponibles para guiar la educación habilidades personales integración social en niños con trastornos de aprendizaje no verbal y uno debería entonces compartir estas cosas con la familia con los maestros etcétera estos pacientitos van a tener baja autoestima y van a tener sentimientos de inseguridad y aislamiento social específicamente mis pacientes adolescentes es súper importante la apariencia física para cualquier adolescente también para mis pacientes de espina bífida no es hasta la adolescencia que entonces ellos empiezan a captar la importancia de los programas fecales y entonces hay veces de continencia urinaria y entonces hay veces que vale la pena entonces admitir la rehabilitación para básicamente como un campamento yo le digo el bootcamp porque entonces ahora ellos están motivados y dispuestos a aprender función independiente y entonces uno puede optimizar de esa forma los programas de sondeo etcétera el problema a veces es el cargo de enfermedad o de la condición que si no lo hicieron cuando eran pequeños y desarrollaron entonces insuficiencia renal crónica hipertensión etcétera o fractura o úlcera etcétera el estrés familiar es importante porque esto acuérdense que son cuidados diarios demandas de tratamiento complicaciones médicas gasto compromiso profesional y entonces la independencia asertividad autosuficiencia comportamiento orientado todas estas cosas van a ser súper importantes con el entorno familiar resultados a largo plazo la mayoría va a completar la escuela secundaria en los Estados Unidos y un 50% continúa a niveles superiores va a universidad o a oficios profesionales usualmente como un 14 o 41% viden independientemente este en términos de trabajo 25 62% tienen empleo pero hay que poner el punto que hay veces que son en ambientes protegidos el mejor prognóstico de empleo es el nivel de educación si se me gradúan de escuela entonces tienen mejor oportunidad de tener un empleo y si tienen empleo usualmente hacen dating y entonces pueden entonces tener pareja a largo plazo relaciones interseciales etcétera en términos de reproducción es súper importante estos pacientes como cualquier paciente adolescente tienen sexualidad y por lo tanto las niñas pueden ser fértiles y el tener una espinada tiene efecto en tener un bebé con espinada así que esos pacientes tienen que ser educados necesitan tener la protección usual etcétera así que es importante el asesoramiento genético y educar a los adolescentes y eso sería todo y espero que esto le haya dado un le añadí aquí también un material suplementar este alguna pregunta muchísimas gracias Glenda muy clara chau